El gobernador Mauricio Vila Dozal inició en sellé la distribución de 211.207 chamarras del programa Impulso Escolar para proteger la salud de alumnos de primarias públicas ante el inicio de la temporada invernal. El gobernador también encabezó el inicio de la distribución de becas económicas a beneficio de 16.122 estudiantes de primaria y secundaria para apoyar con los gastos de su educación y aliviar la economía familiar. Además, constató el equipamiento de escuelas de tiempo completo de la localidad, obras de mantenimiento a escuelas. El secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, indicó que a pesar de que las clases no son presenciales y los niños no acuden a los planteles, la prenda será de utilidad en la temporada invernal para cuidar su salud. Para la elaboración de las piezas se recurrió a 76 productores de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido para la confección de las prendas, que benefició a más de 1.200 familias yucatecas, que contribuyó a la reactivación económica. Para evitar contagios, el personal del gobierno del estado llevará las prendas a cada plantel para que los directores y maestros entreguen los artículos a los padres de familia. La secretaria de Educación Loreto Villanueva Trujillo señaló que con la entrega de becas económicas correspondientes a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre, se benefició a 94 alumnos de Selle con la inversión de 61.000 pesos. Los pagos se realizan por depósito bancario y en el caso de los nuevos beneficiarios se entregarán en sus domicilios. Vila Dozal visitó al predio de Juventino Canté Pech, uno de los beneficiarios con las 17.000 acciones de vivienda que el gobierno del estado realiza con la Comisión Nacional de Vivienda, con la inversión de 900 millones de pesos. Vila Dozal también supervisó el funcionamiento del consultorio del programa Médico a Domicilio de Selle. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.